Daniel Fabia, 23.2 AMB Así que vamos a empezar acá 5, 15, 10, 2 y medio, 5 Acá hay 1 libra, 1 pound 25 Clips 5 15 A ver, aguanta, aguanta 10 10 10 10 11 11 12 13 16 18 18 19 18 19 19 20 20 20 Hay kasih sach丁 in Theory 20 20 K este 15 15 más 5 des des 2 6 12 12 10 15 Basically No, yo le pico, bueno. No, tú le pica, está más fácil que tú le piques ahí y yo le pica acá. Una, dos, tres. Ya. Un segundo. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. Un segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco más. Uno, dos, tres, seis, siete, ocho. ¡Eso! ¡Está bien, está bien! Nueve, uno más. De vuelta, de vuelta. ¡Eso! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Venga, papá! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, vamos! Minuto y medio te queda ¡Minuto y medio! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, papá! ¡Fuerte! Te queda minuto diez ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y la saca ¡Eso! ¡Fácil! ¡Dale! ¡Vicale 5! ¡Muevele, muevele, muevele! Te quedan 50 segundos 50 segundos ¡Hay tiempo, hay tiempo! ¡Venga! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡40 segundos! ¡40 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se sale! ¡30 segundos! ¡Todavía! ¡30 segundos ya! ¡Venga! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Taca esta! ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡Sácala, sacala! ¡Vamos! ¡Quítale! ¡Carry! ¡Ya, ya! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 10 segundos! ¡ tatsächlich! ¡Anima! ¡Pelero, peleo, peleo! ¡Bien! 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 Ya esta. ¿Vas a grabar o...? Quiero ver. Pero... Ajá, bueno. Quítalos, quítalos. Ve tirándolos nada más así ya. Sí, y nada más saque eso por aquí. Miren. Ya, muy bien. Ok, sobres de este lado lo mismo. La libra, 45, 25, 15 y 10. 10 y 10. Sí, ya está. A ver, Kike, ¿a qué te estás metiendo, wey? Me mames.